Y regresamos aquí a Hablemos Claro, tenemos una invitada muy especial a Yaybeth Montaz, quien es psicóloga especialista en adicciones y precisamente estamos hablando antes del corte de las otras drogas que existen, las otras adicciones que quizás usted nunca le pasaría por la mente que son adicciones, que son drogas, porque son drogas de comportamientos, drogas de hábitos, de malos hábitos. Y eso vamos a estar hablando con Ayaibeth. Ayaibeth, drogas que no sean las regulares, por decirle un nombre, o sea, conductas adictivas que no tienen nada que ver con sustancia, ni cocaína, ni marihuana, ¿qué existen? La ludopatía. ¿La cómo? La ludopatía, que es la adicción al juego. Ya. Es una de las más grandes de la República Dominicana. Yo diría que va después del alcoholismo. Yo vi honestamente una familia muy hermosa destruirse por el juego del Señor. El Señor se lo juzgó todo, todo el patrimonio de su familia. Sin embargo, oremos, oremos por las familias que hoy tienen que verse con el peso de un familiar que tiene adicción al juego. Se hizo un estudio en México acerca de la ludopatía, donde se quería saber la razón por la que una persona, a pesar de gastar millones, porque son millones, son fondos económicos lo que te trae un adicto al juego, a terapia. A pesar de gastar millones, seguía con una conducta adictiva. ¿Por qué? Independientemente de la enfermedad, la raíz que ellos te daban en terapia, la razón para ellos era un apego excesivo al dinero y una idea de poder. Independientemente de que las adicciones sean una obsesión, compulsión, egocentrismo, mente distece, una dinegación. Cada adicción tiene un vacío distinto, una raíz del ego distinta a la del otro. Por ejemplo, el cocainón lo que busca con su adicción es sentirse seguro y aceptado en sociedad. El de la marihuana lo que busca es eliminar su estrés. El de la heroína lo que busca es aplacar su dolor. Y el de la ludopatía, el del juego, busca ganar, o más que ganar, esa sensación de poder o de competir. Sin embargo, hay estudios también que hablan de que esto del juego en Estados Unidos es el problema de estudiar en inglés y traducirlo, porque allá se llama gambling. Ok. Apuestas. Apuestas. Apuestas, ¿verdad? La adicción apuesta. El sonar, hicieron un estudio que el sonar de los dados. Sí. Son disparadores. Son disparadores. Sin embargo, hay estudios donde hacen tomografía del cerebro y cuando suenan los dados hay una descarga de dopamina. Y hay una respuesta neurológica. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Entonces, la adicción está a ese... Pero esa no sería la raíz, Fray. No, sí, sí. Esa sería la consecuencia en mi química cerebral. Claro, pero para un poco ilustrar a los televidentes, la euforia de esa droga del juego, por ejemplo, es el momento en que estoy apostando mi carro y el momento donde puede haber que yo gane o pierda. Ese momento crea en el cerebro un golpe de dopamina, que es lo que buscan, que es la euforia, esa euforia. Igual en la cocaína. Sin embargo, hay otras adicciones que a lo mejor en la casa la tenemos. O yo la tengo. Una adicción a Facebook. La tecno... La tecnofilia, como se conoció en un principio. Adicción a Facebook. A ver quién me da like a mí. La tecnoadición. Y quién me reafirma lo peligroso que es. Y dónde tú te sientes pertenecer, porque ahí otra vez volvemos a lo que decía Abraham Maslow, la necesidad de pertenencia. Es la necesidad de pertenencia exacerbada. Sí, pero eso es peligroso. Para los padres de familia que nos están escuchando, que nos están viendo, eso es peligroso. Porque lo primero que queremos es hacer vitrina, hablando claro, lo que queremos es hacer vitrina, darle un teléfono inteligente, sobre todo un iPhone, o un teléfono inteligente que cuesta muchísimo dinero, para volver adicto a nuestros hijos. Cuando eso debería de tener también un plazo, un tiempo. Porque hay que tener mucho cuidado. Y un desarrollo cerebral y una madurez cognitiva que los muchachos no tienen. El otro día estaba... ¿Usted está de acuerdo con que le den celulares a los muchachos? Yo no estoy de acuerdo con que le den celulares a un muchacho que todavía ni siquiera sabe. Y cuando usted habla de muchachos, ¿a qué se refiere? ¿14, 15? Dígale la edad, porque no está bien. Oye, desde los niños están manejando celulares ya. Ajá. ¿Ocho, nueve, doce, trece, catorce años por qué tiene que tener un iPhone? ¿Cuál es la necesidad de eso? Para llamar por teléfono, por si acaso es extravía. Pero un teléfono es un teléfono. Tú le puedes comprar un teléfono mucho más barato. ¿Qué hasta podría ser inteligente? Sí, pero es que está en un colegio católico de los caros y los otros amiguitos tienen iPhone. Entonces, mi hijo tiene que tener un iPhone y un iPad. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso. El otro día yo estaba leyendo sobre los 500 millones de usuarios que actualmente tiene el Facebook y la información que se da en el Facebook. Esos niños y esos jóvenes, a ellos le hablo ahora. Es como si un extraño llegara a tu casa y te preguntara todo sobre ti y tú le dieras toda esa información. Eso es lo que tú haces cuando das tu información en Facebook. Hay que tener mucho cuidado a quién se le da la información. No solamente por la cantidad de robos tecnológicos que puede haber, sino por los abusos sexuales que podría haber. Sí, claro. Y también, en otro orden, es la dependencia al Facebook. Yo quiero que tú veas adultos, jóvenes y ancianos también de la cuarta edad. ¿Cuántas veces lo ves? No, yo trabajo con adicciones. No sería congruente. La tecnoadicción, como quería hablarte de la tecnoadicción. ¿Cuántas veces al día tú te conectas a Facebook? ¿Cómo sabemos cuándo es adicción? ¿Verdad que sí? Esa es la pregunta. Ahí es que está. Entonces, cuando tú ves a una persona de 14 o 15 años que está hablando contigo, pero no está presente, porque lo que está es atento al Facebook, podemos hablar de un inicio de adicción o de una adicción en una etapa primera. Entonces, todos los muchachos están adictos de allá viviendo, porque todos los muchachos, yo he visto en restaurante, desde la abuelita hasta el más chiquito, con el teléfono ahí, y antes, cuando uno iba en familia, uno hablaba con el familiar, uno compartía, y ahora en la mesa lo que ven las personas ahí. Sin embargo, hay otras drogas, por ejemplo, las drogas a codependencia afectiva. Mujeres u hombres, puede ser hombre también, que tienen una adicción a una persona. Hablan un poquito de eso, que es interesante, y las personas a no creen que no saben de eso, pero sí es una adicción. La mejor definición de codependencia la dio Betty Melody, que es una compañera de narcóticos anónimos. Ella decía en los años 70 que la codependencia es cuando la conducta del otro me afecta tanto como para que yo querer controlar esa conducta. Me explico, ¿verdad que sí? Una persona, tenemos dos tipos de codependencia, está la esposa del alcohólico, o la madre de ese niño que está jugando y que está adicto a las redes, y que dice, no hombre, el psiquiatra o el psicólogo me va a resolver eso, o la niñera me va a resolver eso, o el colegio me va a resolver eso, que intenta controlar la conducta y le revisa Facebook y le revisa, pero no da con la solución del problema, porque la solución del problema quizás no esté en esa persona. Y está también muchas mujeres y muchos hombres que están en matrimonios donde la relación es tóxica y donde el amor no es un amor verdadero, no es un amor genuino, es un amor de Dios, y continúan aceptando abusos y maltratos. Eso también es una codependencia. Podríamos decir que es un apego excesivo para una persona que me está haciendo daño o que le está haciendo daño al ambiente donde yo estoy. La pornografía. La adicción al sexo. Bueno, dentro de la adicción al sexo hay varias. Sí. Entre ellas está la adicción al vicio solitario o masturbación. Está la adicción al sexo como tal, como ejercicio. Está la adicción al clímax, específicamente a eso. A ese momento de gratificación instantánea. Exactamente. Sí. Y la pornografía que creo que es la pandemia más grande que existe. Y una de las drogas, diría que es la droga más gratificante y a la vez la más difícil de sanar. Acuérdate, tenemos que recordar que lo que son sexónicos, como se le llama realmente, a estas personas que sufren este trastorno de apego a lo que es la pornografía o la gratificación instantánea del placer. Tienen que ver con un instinto. Sí. Y tienen que, por eso es que se pone peor el asunto en ese tipo de adicciones. Tiene que ver con el instinto sexual distorsionado. Tiene que ver con una situación de afecto, con un vacío espiritual. Ayaybet, diste un punto clave. Por ejemplo, una televidente, un televidente que se casó hace tres años, se da cuenta ahora que su esposo o su esposa tiene cierto nivel de demanda sexual, ya que más que uso es un abuso del tal. ¿Cómo podemos clasificar eso y cómo podemos dar una respuesta a estas personas que nos están mirando ahora? Tú dices como terapeuta, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Tú como terapeuta, tú me estás diciendo, vamos a ver si yo entiendo el caso, ¿está bien? Sí, sí, claro. Tenemos una pareja que llega a nuestra consulta, entonces la mujer tiene un deseo excesivo, un deseo exacerbado de hacer el amor, y el hombre no, o viceversa, no importa. Bueno, del amor conyugal, nosotros le llamamos el amor conyugal. Porque hacer el amor es muy difícil. Dios es amor. Hacer el sexo, entonces. Intimidad conyugal. Porque hay que casarse por la iglesia. Claro que sí. Entonces se volca, se volca en conductas compulsivas, sexuales, pero que estaban latentes en esa persona. Porque acuérdate que ahorita cuando hablamos de teología de adicción, decíamos que empieza en la adolescencia. Y eso también está, la adicción al sexo también, empieza en la adolescencia. Vamos a hacer un pequeño link ahí. Sí. Tiene que ver, está enlazado, por ejemplo, en la adolescencia, que hay un periodo donde hay una tendencia al vicio solitario o masturbación. Por una eyaculación de hormonas. Sí. Me gustaría más llamarle vicio solitario. ¿Eso puede tener una implicación, un enlace a una persona que desarrolle una adicción al sexo? Si no se maneja con la debida delicadeza, pero también los padres educando a sus hijos a no perder el control. No sé si me lo voy a explicar. Esa actividad sexual. Tú me estás diciendo que si una persona tiene el hábito de masturbarse y lo hace de una manera compulsiva, se hace una red neurológica en su cerebro. Correcto. ¿Qué hace que este hábito sea muy difícil de llegar? Correcto. Claro que sí. Eso es una hipótesis. Pero más que una hipótesis, ¿podríamos decir que tiene un enlace a eso? Que puede tener un enlace. Sí, y tendría que darse muchos otros factores para que se convierta en adicción. Entonces, ¿qué le decimos a los padres? O sea, los padres hablan con sus hijos, sobre todo en la adolescencia, sobre el cuidado del autocontrol, de la virtud de la castidad que la iglesia nos propone. Porque la iglesia no impone nada. La iglesia propone o sugiere un estilo de vida sano para nosotros basado en la Sagrada Escritura y en el manual que Dios, que nuestro Creador nos dio. Es igual que comprar, cuando yo compro este iPad, y si yo tengo que arreglarlo, yo me tengo que ir al manual. Si hay algo que no funciona, yo me voy al manual del que lo hizo. Bueno, el que nos hizo tiene un manual. La iglesia lo interpreta, lo lleva, lo predica, lo propone. Y por eso la importancia de los padres que nos están mirando, de hablar con sus hijos, de esta nueva adicción de Facebook, de la adicción a comportamiento desasertivo, como es, por ejemplo, el vicio solitario incontrolado, o buscando una manera de escape a las ansiedades, son muy peligrosos. Yo tengo pacientes también de 70 años que van al consultorio y me dicen, yo tengo vergüenza, porque ya yo soy abuelo, yo estoy casado, he tenido una vida íntima con mi esposa, feliz, pero no he podido dejar el vicio solitario. ¿Por qué? Y quieren salir de eso, pero se sienten mal. Entonces, eso tiene que ver siempre, en lo que me ha tocado en clínica, con ese mal hábito que se desarrolló. ¿En la adolescencia? En la adolescencia, por unos padres que no le hablaron de manera delicada y clara a ese hijo sobre ese factor que es muy importante, como ahora se suma en lo de las computadoras. Fray, pero vamos a hablar poco más de lo que es la adicción al sexo. Me parece muy curioso que tú me digas, vicio solitario, yo como científica y como quizás no sexóloga, pero sí como psicóloga, la masturbación es algo normal en el ser humano, pero todo medido. Bueno, vamos a hacer una cosa, Yair. La masturbación no es normal. Ahí vamos a tener un... Ah, ahí tenemos. Tú dijiste que podíamos tener diferentes puntos de vista porque la democracia se forma por eso. Definitivamente este programa precisamente está diseñado por el equipo, con nosotros para respetar las opiniones y, bueno, hay puntos de vista. La iglesia propone en su catecismo, bueno, una vida sexual sana. Eso propone la iglesia. Sin embargo, ¿drogarse es un pecado? Sí o no. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo segmento y después de este corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!